Me siento que conocen esta canción, así es que acompáñenme cantando. En cosas familiares tienes seguridad, resistes cada cambio que el tiempo va en ti. Y más Dios te invita a caminar más allá del sol, a tierras nuevas donde hoy se encuentra tu hogar. Más allá del sol hay un cielo preparado, hoy es como el Padre llama hoy. Entra en la ciudad donde Cristo entró primero, verás toda su gloria, la que nadie vio jamás. Yo quiero escuchar un gran coro esta noche, cantando esta canción. Dice, hoy es como Cristo, cántale conmigo. Hoy es como Cristo, te invita hoy a ti. Levántate. Todos claman por el pan. Dejé el pueblo fuerte, camina en voz del Dios mismo nos conducirá. Más allá del sol hay un cielo preparado, hoy es como el Padre llama hoy. Entra en la ciudad donde Cristo entró primero, verás toda su gloria, la que nadie vio jamás. Más allá del sol hay un cielo preparado, hoy es como el Padre llama hoy. Dice, hoy es como el Padre llama hoy en la cara, la que nadie vio jamás. Dice, hoy es como el Padre llama hoy, la que nadie vio jamás. Como tú me guías, te seguiré Como tú me guías fiel, te seguiré Y perdonas tu gloria La que nadie vio jamás A saltar del sol El poder de nuestro Dios es inmenso Y estamos nosotros ya